Bueno, ya se acaba el 2018 y hoy hay una nueva edición de Men's Health. El Grillo Amarillo se ha querido trasladar hasta el Teatro Goya para hablar con los galardonados, hombres de distintas disciplinas y también una mujer, Eva González. ¿Queréis ver lo que nos han dicho? Un veterano ya en estos premios, ya muchos años aquí, y también enhorabuena por la serie Arde Madrid. ¿Qué te sientes por recibir ese premio, por decreación? Pues me siento orgulloso, la verdad, de que todavía me sigan dando premios, que antes, al principio me empezaron a dar premios del Luisma y eran todos de... Y a través de los años, oye, pues me siguen dando premios y ya no solo por el Luisma, sino como creador, me parece guay. ¿Y qué crees que tiene que tener un hombre para ser Men's Health, para ser premiado aquí? Pues, no lo sé, pues valentía, pues tiene que tener... ¿Qué tienes tú para haber sido premiado? Yo creo que del trabajo, no sé. Yo creo que aquí se premian, pues, sí, gente que ha hecho buenos trabajos ese año, que están ahí un poco, que representan así al hombre saludable también. Yo soy, me considero bastante saludable. ¿Te cuidas, Eva? Sí, sí, sí. A veces no, pero lo intento. Bueno, ¿y a qué mujer le darías si hubiese premios Women's Health como creadora, como tú? Uy, fíjate que lo tendría que compartir con la mía, porque esto, Art de Madrid, que lo hemos hecho juntos, que nos hemos peleado a matar, pero somos co-creadores de Art de Madrid, así que se lo daría a ella, a Ana R. Costa. ¿Qué han pasado? ¿Alguno te ha definido como el hombre del año? ¿Por qué? ¿Qué piensas que ha hecho este año para merecer eso? Pues no lo sé. Al final, yo creo que estamos recogiendo un poco, ¿no?, también todo lo bonito que nos pasó el año pasado con Operación Triunfo y, bueno, y al haberse ido ahí trabajando, ¿no?, y currando. La verdad que no lo sé. Muchas veces pienso si realmente el haber recibido tantos premios este año es incluso hasta bueno, no lo sé. Yo quiero vivirlo, disfrutarlo y ya está. Y cuando pase, pasó. Espero que me quiten lo bailado y lo premiado. Mi madre está encantada, te puedes imaginar cómo está ella. Sí, sí. Bueno, los premios Men's Health, tú has sido portada de Men's Health este año. El reto que hiciste, ¿te costó mucho? ¿Cómo fue eso? Sí que cuesta, porque fueron dos meses y es un sacrificio el que hay detrás, sobre todo porque te cambian los hábitos, la rutina, te cambian la manera de entender el plato y, sobre todo, los entrenamientos. Pero si lo pongo en una balanza, creo que cuesta más, porque yo ya hacía deporte, yo venía de correr maratones y tal. Me costó más adaptarme a la dieta que me ponía, sobre todo las primeras semanas, que luego los entrenamientos, que al fin y al cabo a mí me divertían. Pero cuando te ves pesando un filete de pollo, dices, esto yo no lo hacía antes. Ya no sigues haciéndolo, ya lo has dejado eso, ¿no? Ahora lo peso, pero cuando voy al supermercado, cojo la bandeja que más pesa, digo, esto para mí. Antes era diferente, antes lo pensaba de uno en uno, ahora cojo la bandeja. ¿Y qué te sientes entonces en salir de ahí la portada de Men's Health? La verdad que es una presión, primero porque te parece una tontería, pero estás sin camiseta ahí, venga. Menos mal que era mayo, si soy portada ahora, tenía que salir con una Rebeca. Es una presión, porque tienes dos meses y sabes que vas a ser portada si te lo curras, y si no, puedes salir medio regular. Pero precisamente esa presión es la que te ayuda y hay gente que somos cabezones a hacerlo bien y feliz. Eso quedó para el recuerdo. Quedó para el recuerdo. Que nadie me diga, enséñame tal como estás, porque ya no estoy ni para la contraportada, también te lo digo. Bueno, Jaime Lorente. Presento. Élite, La Casa de Papel, ¿tanto éxito? ¿Te lo esperabas? En La Casa de Papel, obviamente no. Élite fue como más esperable, porque se vendió muchísimo, se hizo una promo gigantísima y pensábamos que además la serie atacaba un... Me he manchado la mano, no sé. Atacaba una brecha que no estaba cubierta por la ficción, por lo menos aquí en España. Pero La Casa de Papel, claro, como fue una cosa tan repentina e inesperada... Bueno, tantos éxitos y ahora Men's Hell de actor. ¿Qué sientes al recibir este premio? Madre mía. Pues estoy súper agradecido por que se reconozca el trabajo de este año, que ha sido muy intenso y muy bonito. ¿Qué crees que tiene que tener un hombre para que se le premie con un Men's Hell? Pues yo creo que para empezar, representar unos valores acordes al momento en el que estamos y ser una persona honesta con su vida y con su propia personalidad. ¿Y a quién le darías tú, siendo actor, el premio Women's Hell si hubiese a una actriz? ¿A una actriz? ¿Te lo han dado por actor? ¿A una actriz? Es que si esa pregunta dónde va. ¿Sabes, no? No voy a decir lo esperado. Voy a decir otro. Lo esperado no lo digo. Y a mi madre, que es la mejor actriz del mundo. A esa se la doy. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Enhorabuena por tu premio y disfruta mucho de la gala. Muchas gracias. La mujer de rojo intenso la voz, la mujer de negro hoy. Hoy sí. Pero lo llevamos dentro, ¿no? Bueno, el rojo pasión, la pasión siempre se lleva dentro. A veces se saca y otras no. Se ha dicho Antonio que está siendo la experiencia de la voz senior impresionante. Ha sido, está siendo, está siendo una experiencia maravillosa. Ya tenemos grabadas las audiciones de la voz de la de adultos, la senior y estamos inmersos en las del kit. Y yo estoy encantadísima, de verdad. ¿Y otras impresiones grabando la voz? Pues muy bien, muy bien. Me lo estoy pasando muy bien. Es duro porque son muchas horas y todo, pero me lo estoy pasando muy bien. Y ahora que estamos en estos premios, ¿qué se siente ser la única mujer que reciba un Women's Hell de presentadora? Bueno, muy bien, porque claro, soy la única. Así que imagínate, ¿qué bien rodeada estoy? Pues muy bien, ¿no? Además me parece una iniciativa también acertada, que unos premios masculinos premien a una chica. Bueno, pues está muy bien. Yo honradísima y contentísima de recibirlo. ¿Qué premio, Eva? ¿Eh? ¿A quién le dedicas el premio? A todos los hombres buenos. Gracias. Gracias. Gracias.